¡Suscríbete al canal! También para productos que ellos aquí realizan. En el siguiente informe les entregaremos recomendaciones para el manejo y el control de los suelos para que no se marchiten. Muy importante porque es para el pastoreo de los animales. Además les contaremos cómo obtener huevos de microllos a través de la estrategia de alimentación que se utiliza en muchas fincas para la rentabilidad. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Desafiar la acción de la fuerza de gravedad y construir suelos de calidad suficientes para poder desarrollar su ganadería blondia, quitain y limosín. Es la meta desde hace un año del propietario de la finca San Luis de Potosí, ubicada en el municipio de Puente Nacional, predio que en varias de sus zonas presenta algunos declives holaderas, las cuales podrían deteriorarse si no se cuenta con estrategias de manejo, especialmente del pastoreo, donde la cinta eléctrica es la principal aliada a la hora de dividir por franjas los potreros. Estas cintas las diseñamos a contrapendiente de la pendiente general que tiene la finca, forma que los animales se les va corriendo la cerca eléctrica, ellos van avanzando, pero en ese desplazamiento que ellos van formando o pisoteando en el mismo sentido de las cintas el terreno. Entonces, una vez que ya llega, por ejemplo, el tiempo de lluvias, entonces el agua cuando comienza a desplazarse, va siguiendo la pendiente, encuentra esos caminos, entonces esos caminos ayudan a quitarle velocidad al agua. Entonces, se infiltra el agua y fuera de eso evita, digamos, que se genere erosión. Aparte del pisoteo de los animales, cuando éste se realiza en la dirección incorrecta, el factor que más desprende y desplaza las capas superficiales del suelo de ladera es el agua. Recibimos aquí 400 milímetros de lluvia, 400 litros de agua por metro cuadrado. Sumada al pastoreo orientado con la cinta eléctrica, otra estrategia para evitar los fenómenos de ladera tiene que ver con hallar los forrajes indicados cuyas raíces se entrelacen de tal manera que se puedan evitar los desprendimientos, sin dejar de lado, eso sí, la nutrición de los animales. Las pasturas que se manejan en estas alturas, en estos predios, normalmente es el quicuyo. Y se mezcla normalmente con el carretón gigante, el carretón rojo. Estas pasturas deben estar alrededor del 11, 12 por ciento usando el carretón. Entonces, estamos elevando la concentración de carretón. Es colocarlo y revolverlo con la sal mineralizada y se la suministran a los animales. Ellos ingieren la sal con el carretón. La semilla del carretón tiene la pepita muy dura, la cubierta externa es muy dura. Entonces, en el estómago, con los ácidos gástricos, los líquidos gástricos en el animal, en el rumen, ellos se ablandan y cuando ellos hacen su deposición, entonces sale el estiércol de una vez con las semillas que quedan ya prácticamente abonadas. En los 12 meses trabajados hasta el momento, se han fertilizado 25 hectáreas con 100 toneladas de pollinaza compostada y se ha aprovechado al máximo el mismo estiércol que van dejando los bovinos. En la medida que uno le corre la franja, los animales se alinean para comenzar a comer y de la misma forma van orinando y van defecando. Con un palustre viejo, con un palito plano, se abre la bosta del ganado y se le coloca semillas de pastos mejorados, que puede ser el azul horchor o el reygras. En esa meta de mejorar suelos y retener la mayor cantidad de agua posible hacia el interior de la tierra, ha sido también trascendental la siembra de por lo menos 900 árboles, en su mayoría nativos. Lo venimos resembrando, especies como el aliso, que nos ayuda a generar protección del suelo y a favorecer la humedad, no es propiamente una leguminosa, pero él tiene una simbiosis con las raíces, con unas bacterias, entonces también atrapan el nitrógeno de la atmósfera y eso ayuda también a que se vean más fértiles las praeras, más frescas. Todas las zonas más húmedas le vamos sembrando sauces para que prenda más rápido y los corredores de división de los potreros, la idea es que llegue un momento en que eso esté tan cubierto de árboles, tanto de talla alta como de talla baja, para también funcione como barreras cortavientos, para favorecer también la humedad. Acacia japonesa, cajeto, madre de agua, árbol loco, eugenia y sauce son otras de las especies arbóreas con las que esta finca del departamento de Santander pretende sacar provecho de las zonas de ladera y evitar su movimiento. Todos se han sembrado a manera de cordones de protección de la cerca eléctrica. Estado del Tiempo Zona Norte Zona Norte Producir comida libre de sustancias químicas o transgénicas es cada vez más importante tanto para los productores como para los consumidores. Alimentos habituales como los huevos deben contar con nutrientes necesarios que garanticen la excelente nutrición de los seres humanos. Desde la finca Balcones del Río del municipio de La Dorada, Jenny asegura que ha logrado obtener excelentes huevos semicriollos gracias a su buena alimentación con elementos orgánicos que le permiten mantener el bienestar de sus gallinas. Las gallinas llegaron de 16 semanas y ellas empezaron postura iniciando la semana 19 más o menos. Iban empezando de un poquito de, póngale un 5%, iban subiendo un 10%, 15, así ascendentemente hasta que en estos momentos ponen entre 90 y 95%. La calidad es mejor porque el huevo acá sale prácticamente semicriollo. El huevo acá no contiene nada de químico, nada de hormonas, nada de nada, solo alimentación, urina, mataratón, salvaje y hojas de plátano. También le damos pasto, también cuando deshiervamos le echamos el pastico. Es importante que las gallinas durante su alimentación cuenten con altos niveles de calcio. Esto permitirá que las cáscaras sean mucho más duras y resistentes. Si no se garantiza este elemento, se verá afectada la estructura ósea de las aves. Árboles leguminosos como el mataratón mejoran la eficiencia en el sistema de cría y poseen altos niveles de calcio y fósforo, mientras que subproductos de los cereales, como el salvado de maíz, son excelente fuente de energía. Yo las alimento con concentrado, con mataratón, les doy mataratón por lo que como el clima acá es tan cálido, las refresca y eso contiene proteína. Cuando les doy salvado, también les doy salvado una vez a la semana, disminuyen un poquito la postura, pero eso les ayuda para que la huevera se les estabilice. En el agua también les hecha cebolla, cabezona y ajo, que también les ayuda como para antibióticos, porque por los cambios de clima les trata de dar moquillo, gripita. Es importante tener en cuenta que debido a que el salvado de maíz cuenta con altos índices de fibra, no se debe exceder la porción diaria. Nuestra entrevistada recomienda remojar con un poco de agua para que las aves puedan digerirlo más fácilmente. De igual manera, para aumentar las vitaminas y bajar los niveles de estrés de las gallinas, se podrá suplementar la nutrición con algunos vegetales y hortalizas. Solo el salvado con agüita, y se les echa en las horas de la mañana, que es donde menos come, porque el salvado es muy bueno para la huevera, pero no las llena, no las nutre. Entonces ya en la tarde les duplo con la purina. Los vegetales, no, eso sí, los mantengo ahí a diarios y colgaditos, para que ellas se desestresen picoteando, porque todo eso es para ellas también desestresar. Con la idea de más adelante, que estoy organizando para hacerles pastoreo, para que ellas se desestresen y todavía sea mejor la calidad del huevo. Así mismo, se debe fijar un horario para cada ración de alimento a suministrar. Esto evitará desperdicios y aumentará las producciones, pues con este manejo se han visto rendimientos de hasta 570 huevos diarios. Ellas tienen un horario todos los días listo para la comida. El desayuno a las 7 de la mañana les doy una porción mínima, la mitad de porción. Y en la tarde, a las 2 de la tarde, todos los días a la misma hora. Les doy una otra porción un poquito más grande. Hay 650 gallinas. Se recogen 18, 19 cubetas diarias. Finalmente, para que las gallinas no se estresen ni bajen el rendimiento, las instalaciones deben estar bien adecuadas. El número de aves a criar varía de acuerdo a la capacidad de cada comedero. Sin embargo, se aconseja tener de 6 a 7 gallinas por metro cuadrado. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Maya, tenemos otra cita bien temprano con nuestros campesinos. Hasta entonces.